Hola a todos soy Dom PJC y esto es el cuarto de baño de Alan Spears, el protagonista de Watchdog que es el juego en el que estamos en Playstation 4 y bueno, aquí vemos un espejo y vemos la taza del váter allí, muy bonito y si miramos aquí enfrente no nos vemos, no podemos mirarnos a un espejo un poco extraño esto, la verdad que esto no me ha gustado y bueno, nos traspasa y lo que vemos sería esto, además lo vemos mucho más cercano bueno, será un espejo, los cristales serán de estos que acercan la imagen pero bueno, eso no significa que tengamos nosotros que ser invisibles para el espejo es un pequeño fallo que hay, wow tengo que pensar en otra cosa, por suerte esta ciudad está llena de distracciones que nos esconden de mí wow, wow, wow bueno, pues hermano, hermana, asesinado, asesinada vale bueno, nos dice que que analice a la gente, ¿no? para descubrir posibles delitos cerca de tu escondite me voy a quitar un auricular porque creo que estoy hablando un poco raro vale, ya 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 me entero de lo que digo abrir analizador y vamos a ver este que es lo que hace hackear bueno, podemos seguir escuchándolo bueno, como vemos o como hemos escuchado dice que a ver esta que está haciendo ¿qué pasa, tronco? me ha arruinado no se irá de rositas no te vuelvas loco tranquilízate y una mierda ahora mismo voy ¿eh? este tipo está descontrolado pero hoy no va a hacer daño a nadie bueno solo tengo que rastrear su llamada y será mío pues guay, guay, guay vamos a saltar por aquí ¡uh! como veis no nos hacemos daño a dos metros, ¿no? pero bueno, a dos metros no a un poquito más a tres metros así que guay esto lo podemos bajar de momento no podemos bajarlo así que bueno vamos a a irnos por aquí a ver esto ¡uh! que guay vale ¡wow! ¿habéis visto? me hemos saltado ¿y esto qué es? ah, no disponible todavía será un juego de móvil o algo así vamos a irnos por aquí a ver si encontramos algún coche por aquí por algún callejón y bueno como podéis ver podemos hackear prácticamente todo, ¿no? y también escalable ¡oh! ahí vemos un coche y más que un coche es un cochazo y bueno lo que estaba diciendo el personaje mirad como rompe la ventanilla para entrar lo que guacha va el motor vale eh conducción la conducción es un poco compleja para mi gusto vamos a poner otra cámara que os gustará más y hay que ir para acá ¡uh! sí señor investiga la zona del delito que está por aquí tiene que estar por aquí muévete con cuidado que no te lo calte que se encargue el analizador vale o sea que hackeemos y ya está y nos enteramos de detección de delitos cuando el CTO detecta un posible delito vea la zona tal que ya estamos analiza con cuadrado para identificar a una posible víctima o delincuente evite que te que te detecten y espera la alerta del CTO para intervenir atrapa al delincuente sin matarlo para obtener una recompensa y una reputación mayor perfecto pues bueno una cosa que podemos hacer es subirnos y si es pulsamos círculo mira quitamos la llave para no hacer ruido y hacemos como nos escondemos vale así que bueno como buenos espías vamos a aparcar el coche en una forma aquí así como el que no quiere la cosa y si ocupando dos carriles por cierto pedazo de coche ese no el naranja pero bueno vemos que el CTO el CTO de ese está por aquí por cierto el CTO de ese es una especie de no sé cómo llamarlo es como una torre una torre radio o algo así la cual pues vamos a hackear de mientras ah mira está escuchando música y escuchamos el tema y demás guay es mira posible víctima vale 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 a ver bueno 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 oh a ver a ver a ver me ha visto no sé me cago en todo la he cagado ¿no? mierda bueno pues resulta que la he cagado como ya veis es mi primera vez mira esto no está rapeando uh yeah así trunco guay 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 mira nos llaman por teléfono Nicky ya lo sé la fiesta ya ha empezado casi ha terminado ¿dónde estás? uh me pones de los nervios Jackson está impaciente vente ya te echamos de menos yo también ahí estaré lo siento Nick tengo que contestar esta llamada nos vemos bueno pues nos ha llamado mira si necesitas un vehículo llámame te haré un apaño coches de segunda mano prefieres dejar tus datos en un concesionario yo no hago preguntas y este tío me consigue el vehículo que quiera y a ti si lo necesitas puede que sí ¿cómo le va a morir? ahí se le va todo de color de rosa voy a tirarlo en mi pequeño vertedero lo necesito vivo George si si vivo lo que sea va en contra de tus principios yo me lo cargaría y punto pero oye si me pagas bien lo mantengo con vida el tiempo que quieras trabajo por dinero bueno pues ya sabemos que nuestro compañero trabaja por dinero así que abre el smartphone selecciona la aplicación coches a petición desbloquea vehículos bla 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 vamos a investigarlo coche a petición guau chaval mirad los coches que hay de camionetas R1 deportivos que de momento hay estos pocos claro esto no lo podemos pillar de momento pero no sé por qué la verdad para desbloquear vehículos condúcelos o hackea civiles vale condúcelos pues fácil aquí tenemos un pedazo de vehículos motocicletas que de momento tenemos esta vehículos más pesados potentes veloces muy interesante lo ves ya tenemos algunos que hemos podido pillar ahora guau chaval mirad el último porque madre mía estos tienen que ser la leche ¿no? de rápidos y bueno aquí podríamos tener un coche propio pero la pregunta es para qué queremos un coche propio si lo podemos lo podemos robar ¿no? y aquí económicos bueno interesante otra cosita más es el árbol de habilidades que ya lo hemos visto en el capítulo anterior y bueno aquí tendríamos las de hackeo aquí abajo las de conducción aquí objetos creados y aquí combate nos vamos ahí a conducción y vamos a a hacer esta ¿no? a obtener esta habilidad ya que bueno apertura de coche sin llamar la atención o sea la abro con el móvil y por lo tanto no tengo que no tengo que a ver ¿cómo lo hackeo? ah ya está simplemente ¿lo veis? por cierto suena la musiquita esto se puede cambiar así que guay volar 2 uy vale habéis visto que he puesto los volardos no lo habéis visto muy bien pero bueno se pueden quitar se pueden poner pero esto lo que hace es gastar la batería del móvil bueno la batería no quita posibilidades de hackeo vamos a quitar la música que me está poniendo un poco incómodo vamos a poner nuestro semáforo en verde creo o no da igual no sé vamos a quitar ¿cómo quitamos la radio? bueno la conducción está bastante guapa ¿no? bueno ya ya me he cargado algo bueno así está más guay ¿no? que se ve todo pero bueno aquí la verdad es que no se puede ir demasiado rápido vamos a aparcar aquí atacó al matón del instituto no sé qué pim pam vamos a saltarnos esto ¿por qué no? y ahí vemos a unos cuantos que tienen pinta de tienen pinta de algo podemos ponernos aquí ¿qué ha pasado? vale seguir al criminal potencial víctima potencial ahí está lo hemos pillado chaval toma ya chaval madre mía lo hemos dejado tonto lo hemos dejado tonto quiero amortizar préstamos así que guay ¿no? edad 22 profesión industrial ingreso 81.000 vale así que bueno criminal neutralizado está bastante guay y nuevas habilidades interesante también ¿no? con lo de nuevas habilidades de momento la verdad es que aquí ah mira aquí en combate aquí sí aquí en combate vemos que aquí hay una nueva habilidad a ver si la pillo que es esta ah no esta es que ya la tengo vale pues no sé qué nueva habilidad hemos ganado da igual de momento da igual a ver rueda de progreso ah vale ya entiendo misiones secundarias delitos detectados uno de unos cuantos vale 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 esto ya ya lo voy pillando un poco recordad que yo también soy nuevo vale así que normal que vaya un poco lento el juego así a priori y claro no y no controle yo del todo vale intentaré no mira acabo de poner los volardos ha flipado el otro ¿no? bueno aquí vemos un sitio un sitio que bueno podríamos comer aquí mira ahí están limpiando los musulmán limpia ventanas claro se ve ahí limpiando las ventanas y bueno podemos comprar ¿buscas algo? y podemos comprar un refresco vamos a comprarlo ¿por qué no? comprar vuelves si necesitas algo más muy bien y ahí está nuestro refresquito si señor venga gracias hasta luego y nada bebemos un poco y ya está ¿no? hasta luego vale guay no es que se pueden hacer muchísimas cosas pero un poco es al menos un detalle ¿no? así que nada vamos a ir al punto amarillo ya la estamos liando un poco a ver dónde está y bueno vamos a activar el gps y aquí vemos una torre del ctos ¿vale? que es en plan como asesincrib ¿vale? como una torre de control es como una atalaya si habéis jugado a la hermandad lo entenderéis ¿vale? es como un desbloqueo ya que bueno aquí en esta parte o en esta parte no se puede ¿lo ve? no se puede no se puede hackear todas las cosas disponibles para hackear no se pueden hackear porque primero tenemos que hackear la red ¿no? que es la torre del ctos así que creo que supongo que iremos aquí pero de momento vamos al punto amarillo y vamos a cambiar de musiquita esta me gusta más mira, mira, mira el nota ¡uh! mira pues la verdad es que la física está muy bien solamente es muy malo porque se cae todo el rato mira, mira, mira ajá pollo pollo pero no, no, no pero la física está muy bien tenéis que decir que están muy bien ¿eh? y no está haciendo todo el rato lo mismo si os dais cuenta mira, mira ahí está controlando mejor ajá amigo mío si es que es muy malo y bueno la verdad es que a mí me gustaría ir de tranquilo aunque ya me volveré un poco más loco pero de momento tranquilitos creo que podemos seguir para adelante como nos indica el gps y ahora por aquí ¡uh! de rápido ¡uh! sí señor habéis visto el humo que que salta ¿no? sí señor la verdad es que la conducción me me está empezando a gustar un poquito más la verdad bueno 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 ya la hemos liado es decir que me está gustando un poco más y liarla mira podríamos abrir la verja que la hemos abierto por cierto y a ver aquí que es lo que nos dice iniciar misión ¿cómo? con triángulo ah no perdón 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 que hay que mantenerlo pulsado a ver no he ido a casa de Nicky desde el funeral estoy listo vale vamos a ver a a la madre de la que lástima bueno está recordando que Lana la sobrina que ha muerto la chica de 6 años le cantó a su hermano cumpleaños feliz y bueno desafinando como canta un niño chico fatalmente mal y con unos gritos asombrosos que le dan o sea que nos dan ganas de cerrar la boca a guantazos pero es adorable ¿no? y entonces pues él está triste y también va a ser la primera vez que va a ir a ver a la madre y a su sobrino al hermano de la niña después de 11 meses después del funeral así que bueno vamos a ver qué ocurre así que vamos tranquilamente y le acabamos de cagar estupendo tal vez esté en el jardín vale que hemos visto que mira mira ahí podando chaval increíble es que me encanta me encanta me está encantando la verdad vale el jardín está por el otro lado estupendo Pablo aquí la estás tú liando pero tela y por aquí no podemos ir estupendo así que bueno vamos a dar la vuelta por aquí ni eh ni oh chaval que me vuelvo loco que me vuelvo loco vale van a estar por aquí así que vamos aquí bueno madre mía que ahora por donde se va pero 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 bueno por donde se va uno porque por aquí no puedo no puedo entrar la puerta está cerrada y esta también o dice aquí algo no no lo que nos dice es esto así que por aquí no es y por aquí amigo va a ser por aquí madre mía no vea si estaba esto escondido ¿cuántos cumples? 10 ah mira solo 9 son 10 9 10 9 10 bueno en ese caso te merezco 10 cosquillas de cumple 1 2 3 bueno el chico lo va a ver seguramente 7 8 9 10 ah pues no ha sido la madre bueno el ti un año y llegas tarde si lo siento Onik de veras ven aquí a ver que tal estás como vemos en la hermana ya que bueno los hijos de su hermana son sus sobrinos lógicamente es su primer cumpleaños sin Nina sin Lena sin Lana sin Lena sin Lina sin hablar con nadie que no sea yo Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control Yolanda su terapeuta lo está ayudando le viene bien poco a poco es difícil pero lo lograremos gráficamente los rasgos no es que estén increíbles la verdad son buenos y ya está son como los de Lasse sin Chris grande y por lo que veo también el doblaje hay partes que no me gustan pero bueno que hayas venido pero he de estar segura de que has cambiado he cambiado tú y Jax sois lo más importante de mi vida o sea no voy a dejar de vigilaros hermanita lo ve hermanita bueno es que es el hermano mayor lo supongo o por lo menos lo aparenta veis los reflejos en las ventanas esto está bastante guay los globos no aparecen muy de verdad pero bueno la última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina ya ya ¿a quién es? ah vale está en Nikki como todos te has perdido toda la diversión han estado jugando al justiciero imitando a ese del que tanto hablan en la tele anda a mí déjame adivinar Jax era el justiciero no justicieros eran todos la única villana era yo pero vaya si sé hacer de malo les he dado para el pelo debería haber llegado antes les podría haber avisado no os metáis con mi hermana ¿te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños? menudo desastre quemada laceada así era nuestro padre o sea muchas cosas mal pero lo importante era siempre la familia vaya ya estoy divagando mi hermana la loca bueno el padre creo que ha muerto nuestro padre y bueno la verdad es que no sé si ¿eh? no 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 te quiero interrumpir ¿con quién hablas? hermanita bueno vemos que los detalles de la casa la verdad están bastante bien a ver qué es al máximo ah vale que ya tengo esto al máximo guay 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 bueno bueno pincha el teléfono de Nicky y tanto es que en cuanto me he enterado de eso madre mía aquí empieza un poco más de acción ¿quién era? no es nada solo era un tipo raro a veces pasa piensas que es lo bastante resistente y me has reconocido su voz Dios Aiden déjalo no pasa nada no pasa nada se piensa que puede entrar ¿cómo sabes lo que piensa? comprueba las cerraduras mira puedo solucionarlo yo sola no necesitamos tu ayuda Nicky puedo encontrar a este tío vale mira Aiden no has cambiado nada no necesitamos tu ayuda deja de intentar resolver nuestros problemas cada vez que lo intentas empeoras las cosas bueno bueno mejor me voy sí creo que es buena idea no sabemos muy bien qué es lo que hemos escuchado ¿no? por lo menos no lo entendemos completamente gastando bromitas ya verás qué risas cuando localice la llamada y tanto justamente la está localizando me temo localizado perfecto veis todos los movimientos de todas esas luces creo que eran coches pues nada a subirse va a flipar chaval va a flipar el maldito ese chaval y tanto que si va a flipar vamos a cambiar vamos a ir cambiando de cámara madre mía este coche chiquitito la verdad es que me gusta vamos a seguirlo bueno 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 es un temerario en contramano pues yo me meto por aquí loco aquí estará la izquierda vale perfecto lo estoy dejando pasar porque dicen o sea que lo neutralice ¿no? o algo vale vale nuestra hermana está pidiendo perdón toma ya chaval toma ya Aiden vas a ir a por ese pirado ¿verdad? esto... ¿qué estás haciendo? no me lo puedo creer no es eso deja de ser un héroe Aiden déjalo ¿dejar qué? madre mía sí se está cortando la llamada no te oigo me oyes perfectamente necesito que pares de inmediato sí hola ¿sigues ahí? no te oigo me tengo que ir es que no puedo hablar mientras corro ¿no? bueno 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 vamos a perseguirlo y vamos a intentar interactuar con el medio para no 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 penetrar me da a penetrar pero no ala podía haberlo explotado ahí bueno 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 habrá más cosas habrá muchísimas más cosas que hacer así que bueno calma ¿no? con el círculo podríamos pillar como en Assassin's Creed ¿no? que es un placaje pero la verdad es que prefiero no sé prefiero hacerle explotar algo no sé a ver si vemos algo por aquí que es que no vemos nada el otro la verdad es que se está cansando así que creo que vamos a a ver si por aquí hay algo venga hombre tío no hay nada justamente ahora o sea en toda la ciudad hay dos mil millones de cosas y justamente ahora no hay nada me cago un panini mira estoy moviendo el caballito pero nada más venga vamos a pillarlo ¿no? venga te pillé te voy a dar con mi porra pilla pilla y y ya está ¿no? todos tienen gafas ¿no? de momento todos con gafas hackea el teléfono eso es lo que quería ver madre mía ¿alguien pagó a este cerdo para que acosara a Niki? correcto ¿quién pagaría por algo así? ¿han dicho algo los de Dedsec? quiero esos hackeos del CTOS sí aún sigo intentándolo te están analizando dame tiempo vale pues necesito tu ayuda ¿me rastreas una llamada? ¿cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? no 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 estoy viendo es de un tío que amenazó a mi familia quiero saber quién le pagó madre mía el agua ¿cómo? ¿cómo se ven? chaval si logro hackear el CTOS dentro del LUM entonces yo podría determinar el origen de esa llamada hagámoslo Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el LUM es perfecto Dexac intentó atacar ese centro el mes pasado fracasamos y ahora han puesto más guardias armados así que no será fácil ten cuidado pareces mi hermana tranquilo me aseguraré de ir armado y peligroso madre mía chaval ¿cómo se ve el agua? es que estaba callado a ver si puedo no puedo bueno en el momento vamos a hablar madre mía mirad la ropa mojada y el agua mirad mirad el agua y decís vosotros que no tenéis o sea este juego no tiene gráficos ¿no? venga hombre chaval que no tiene gráficos a ver si podemos subir ¿no? te estoy apuntando mongolito quiero que me disparen quiero que me disparen ojo lo hemos entendido ¿no? vale ya 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 lo sé como llames a la policía te meto un tiro chaval que flipas vamos a ver las guau mirad las me encanta chaval mirad los efectos de la lancha a ver así guau y las ondas que hacemos con la lancha al agua ¿no? vamos a ver las distintas cámaras esta es un poco más cercana esta es como si estuviésemos en el morro ¿no? esta mira está conduciendo madre mía yo esto ya no me lo bueno madre mía creía que se podía saltar o algo y volvemos ¿no? a la que estábamos madre mía me encanta me encanta una cosa que no me gusta es que me parece que es que no se puede que no se puede no se puede lo diré vale lo diré estoy ahora mismo un poco que no me acuerdo ah que no se puede disparar vale ya me acuerdo que no se puede disparar y tampoco podemos subir por todos los sitios la verdad así que eso es un poco putadilla pero bueno vemos que nada bien y guau trepa bien todo así que bueno pues tiene bastante buena pinta ¿no? me gusta me gusta vamos a ir por aquí y ahora vamos a ir por aquí arriba hay cámaras por muchos sitios como ya sabéis este juego es algo futurista o un poquito más avanzado ¿no? mejor dicho por aquí cruzo yo ¿por qué? ah porque soy así de chulo perfecto y ahora podríamos tirarnos por aquí ¿no? venga ¿por qué no? no, no, no creo que vamos a morir sí ¿lo veis? hemos muerto bueno bueno pues como ya habéis visto muero muero si salto o sea en una caída de 5 metros o por ahí ¿no? así que bueno vamos a subir por aquí a ver si se puede ¡oh! sí señor ¿eh? perfecto aquí no llego por mala suerte falta un poquitín pero bueno a ver si por aquí ahí está la verdad la verdad es que todo es muy escalable eso está bastante bien y escala bastante fluido y rápido así que bueno ¡wey! mira, mira un cajero ¡uy! perdona desbloquea ah, vale tengo que desbloquear primero el centro no sé cómo guardar esto ah, vale así se guarda perfecto mirad, mirad o sea gráficamente está bastante bien así que no no me digáis que estos gráficos no son buenos porque para para mi gusto son como los del GTA o mejores ¿sí? o mejores gráficamente pueden ser mejores ¿eh? en algunas en algunas cositas sí, la verdad tenemos esta moto y tenemos esta otra moto que creo que son iguales pero bueno mirad el humo chaval guay vale, vale, vale está guay está guay y la gente se asusta yo debo duplicar mis armas vale creo que esto es una tienda de armas sí señor bastante guapa la tienda muy guapa y bueno podemos comprar armas buenas buenas compañero y vemos que hay creo que bastantes cosas ¿no? si le damos R1 mira escopeta y vemos toda la escopeta que hay que hay vale parece que hay unas cuantas fusiles de asaltos municiones y demás de francotirador lanzagranadas pistolas y sus fusiles que de momento L2 para amenazar creo que podemos amenazar al dueño pero bueno de momento no me interesa la MP5 tiene muy buena pinta y los fusiles de asalto tienen mejor pinta todavía valen bastante pero en lo que hay tenemos 2000 así que podríamos comprarnos es que claro 4 estrellas 15.000 prefiero no comprarme nada la verdad ¿no? prefiero no comprarme nada y reunir un poco más de dinero y comprarme la ACR ¿no? creo que sería lo suyo pero bueno para no estar desequipados me voy a comprar esta que es el doble de la otra sí venga me la compro comprar y de momento tenemos las balas al máximo en las últimas semanas centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers sobre los cambios en la seguridad la portavoz de Bloom Charlotte Garner ha sido contundente la seguridad de Chicago es primordial contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo de hecho señora Larnett estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares muchos con antecedentes penales no es así es cierto que han servido en el ejército pero no debemos mirar el tren que guay nuestra red del CTOS está bien protegida y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece era la portavoz de Bloom Charlotte Garner comentando la seguridad del CTOS perfecto bueno hemos llegado a un sitio y bueno tranquilito con las palabras chaval y hemos a ver creo que es por aquí vamos a irnos por aquí ah y ahí hay una especie de wow estábamos andando por la valla a ver por donde podemos entrar a ver anda esto no lo puedo saltar ah no si si que puedo vale que no no le había dado bien y bueno aquí podemos comprar más cositas podemos cambiar la música y aquí vemos que podemos jugar a puzzle de supervivencia de ajedrez muy interesante la verdad y bueno voy a echarme unas partidas pero claro estas partidas solamente se van a ver en mi otro canal en mi canal de ajedrez que lo tenéis en la descripción y nada esta partida pues la subiré yo en mi canal de ajedrez que hay que darle un poco de uso así que nada ahora nos vemos después de estas partidas bueno pues continuando después de la partida que hemos hecho que la verdad ha estado guay ya haremos más lo podéis ver en mi canal de don ajedrez mira vemos el viento que hay un viento bastante intensivo golpea con fuerza y por cierto está lloviendo y me encanta como se ve en la lluvia y si hacemos así no así no como así a ver como 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 se pone esto a cámara lenta colega así mirad las gotas que cosa más guapa espérate vamos a irnos a una cámara lenta que sea más guapa pero no vemos ningún vehículo en fin mira por ejemplo aquí el no está corriendo o mejor dicho mira bueno ahora es que se me ha gastado la cámara lenta que lástima pero bueno es lo que hay uy que me choco por ahí y vemos allí un coche de color turquesa ¿no? ese color creo que es el turquesa y vamos a pillarlo la verdad es que me gustan estos coches bien y ahora sí ahora ya nos vamos al punto amarillo sí señor de rapito bueno madre mía con la conducción qué conducción la verdad es que parece que no hay uuuh mira un 4K parece ese que es un 4K no hay no sé no hay mucha diferencia de conducción entre pases de camerinos vale me cago en 10 chaval que no estás entrando tal tal vale que no he caído madre mía vale vale nada me largo me largo uuuh madre mía que estoy amando no ha perdido a ver la mujer esta dónde va me encanta la lluvia la verdad es que se ve genial a ver quería poner el coche así bueno vemos que nuestro coche es especial no y la lluvia no afecta a la venta a la ventana no al cristal a las lunas a ver si nos salimos ah hemos salido bueno pues nada reiniciamos bueno creo que lo vamos a dejar aquí de todas formas porque me está gustando mucho y creo que esta misión se va a alargar bastante así que bueno si os ha gustado pues podéis ver el capítulo 3 y si no os ha gustado pues no lo veréis porque no os gusta así que bueno ya hemos visto algunos fallos como que por lo menos en el cuarto baño de su casa el espejo no funciona correctamente o como es debido y también vemos otro que bueno el coche no se moja no así que bueno espero que os haya gustado y nada hasta más ver adiós no no Gracias por ver el video.